¡Gol de Costa Rica! ¡Gol! ¡Mirada fija en la pantalla de Teletica Deportes! Porque cayó el gol el centro de Pablo Herrera y ahí llega a rematar Celso Borges enviando el balón al fondo del marco de Clayton Ains ¡Gol Tacobel! ¡Disfruta del gol Tacobel Everardo Herrera Soto! ¡Qué bien Celso! La jugada por la derecha de Armando Alonso que por supuesto es lo que antecede el balón servido, el centro de Pablo y luego muy bien colocado Celso con una gran calidad y ahora Daniel y de Mario a ver si por fin logramos cerrar ese...